Bien, pasamos a otro tema. Los médicos del Hospital Darío Contreras iniciaron un paro de 48 horas en demanda de que las autoridades dispongan seguridad para ellos, mientras que el Colegio Médico advierte que este paro podría extenderse a otros centros si el gobierno no atiende a estas demandas. Cornelia Mota se encuentra en el Darío Contreras precisamente y nos tiene detalles. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Los médicos del Darío Contreras dicen que a diario familiares de los pacientes entran a este centro e incluso a las áreas de cirugía con armas de fuego y blanca para amenazarlos. Afirman que las agresiones son el pan de cada día que reciben en este centro de salud. La situación más difícil que nosotros estamos afrontando aquí es la inseguridad. Los médicos del Darío Contreras no pueden trabajar tranquilos en ninguna de las áreas, ni pueden trabajar tranquilos en el área de emergencia, ni pueden trabajar tranquilos en el área de cirugía. Ya los pacientes entienden que los médicos somos enemigos de ellos. Cuando oímos a un Ministerio de Salud Pública que cada vez que pasa una situación le quiere echar la culpa a los médicos y eso es muy preocupante. Entonces el paciente entiende que tiene un respaldo con las autoridades y entonces vive agrediendo a nuestros médicos dominicanos. Según los galenos en este hospital solo existe un policía que toma las declaraciones de los pacientes que llegan accidentados, por lo que no existe la policía hospitalaria. No hay nadie que nos pueda garantizar ningún tipo de seguridad. Tenemos nosotros que lidiar con pacientes que están todo el tiempo violentos, no los desarman en la entrada. Todo el tiempo nosotros estamos arreglando nuestra vida. La mayoría de los pacientes que nosotros recibimos, la seguridad que hay supuestamente aquí, ellos lo permiten pasar con armas de fuego, con armas blancas, sin importar la condición. De hecho, de que no tenemos en la parte de atrás de la emergencia una puerta que nos permita salir. A veces vienen turbas a atacar pacientes que fueron atacados en otro lugar y vienen a terminar lo que empezaron aquí y tiene residentes, tiene el médico y el personal de la salud que resistir esa situación porque no tenemos la seguridad adecuada. El doctor Pavel González, quien este lunes supuestamente recibió varias trompadas y una mordida, está de licencia. Según reportes, en los últimos meses, 12 galenos han sido víctimas de agresiones en este centro de salud. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias por la información, Cornelia. Buenas tardes.